El corazón de la zona rosa cuenta con un nuevo centro comercial. Se trata de Bambú City Center, que busca ser el punto de encuentro. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la renovación urbana de la zona rosa y contribuir al dinamismo de la economía salvadoreña. Nuestro compromiso continúa con El Salvador. Este mes estamos abriendo laborable un concepto de oficinas compartidas enfocadas en generar espacios para impulsar el emprendurismo en El Salvador. El centro comercial tiene cuatro niveles, 600 plazas de estacionamiento y tres niveles del área comercial, un proyecto que según el gobierno representa la confianza de los inversionistas. Y que las calificadoras de riesgo internacionales, la Moody, la Standard & Poor's, nos han ido subiendo en la calificación de triple C con la que llegamos cuando llegamos al gobierno, a una calificación de más confianza, implica y da el mensaje para que la inversión extranjera directa encuentre en El Salvador un ambiente propicio para invertir. La obra ha generado más de 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos, lo que contribuye a generar un dinamismo en la economía nacional. Este gobierno es un gobierno que pretende alcanzar mayores niveles de desarrollo y de crecimiento económico a través de la alianza estratégica con el sector privado. La firma de inversionistas también ha logrado levantar infraestructuras de este tipo en otros municipios como Colón de Libertad, San Marcos y San Miguel. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.